El Canto de Libertad En que ella tienes alma de gitana, tan libre como las olas del mar Aroma de flores por la mañana, tu canto es un canto de libertad Llevas lavado en tu piel el color de mi tierra Con tus ojos hay la paz que acaba con mi vela Tus manos que sensación cuando me dan caricia Y hace que aparezca el sol, y hace viajarte prisa Aroma de mujer, belleza sin igual Tus labios que pasión, sensualidad Aroma de mujer, belleza sin igual Tus labios que pasión, sensualidad Ella tienes alma de gitana, tan libre como las olas del mar Aroma de flores por la mañana, tu canto es un canto de libertad En que ella tienes alma de gitana, tan libre como las olas del mar Aroma de flores por la mañana, tu canto es un canto de libertad Llevas lavado en tu piel el color de mi tierra En tus ojos hay la paz que acaba con mi vela Tus manos que sensación cuando me dan caricia Y hace que aparezca el sol, y hace viajarte prisa Aroma de mujer, belleza sin igual Tus labios que pasión, sensualidad Aroma de mujer, belleza sin igual Tus labios que pasión, sensualidad La superfamilia, musical y la astilla Aroma de mujer, belleza sin igual Susa, calleos secos, muro Cuatro, páti hot y Susa, calleos, mujer, belleza sin igual No virtuos o mames, sospeito,speita Aroma de mujer Aroma de mujer, belleza sin igual Tus labios que pasión, sensualidad Aroma de mujer, belleza sin igual Tus labios que pasión, sensualidad Aroma de mujer, belleza sin igual